¡Legarón! En marcha la final de 125, de 125, estándar aquí en Acevedo, premio a colación, manda Gabrielo Radizani primero, lo busca ahí Marcelo, Marcelo, todos muy juntitos tercero está Alfredo Toscano cuarto, Jarlito, Fattacía, quinto Ezequiel Escartosi primero Gabrielo Radizani está segundo Marcelo Marta tercero, Alfredo Toscano cuarto está la máquina que pertenece a la rueda principal y medio de Radizani pase la máquina 96, Marcelo Marta tercero, Toscano pase Ezequiel Escartosi piloto de Álvarez manda Gabrielo Radizani la final vez del 125 estándar está segundo la máquina 96, Marcelo Marta tercero, Toscano, cuarto Jarlito, Fattacía, quinto Ezequiel Escartosi ahí está la máquina en esta competencia final aquí en Acebal, premio Corazón de temporada 2009 está segundo ahora Alfredo Toscano lo superó allá en la parte más lejana a Marcelo Marta ingresa la principal Radizani, Toscano Alemar Fantasía go Alfredo Toscano ahora está puntero en su posición primero Toscano segundo está Radizani tercero Nomar cuarto Fantasía quinto está la máquina que pertenece a Ezequiel Escartosi Ahora quedó tercero Carlitos Fantasía Cuarto quedó Marcelo Lomar Primero Toscano Segundo Realizado en tercero Está Fantasía Cuarto Lomar Quinto Escartosi Tumpi, otra vuelta más Toscano Realizado Fantasía Lomar Va Carlitos Fantasía El piloto de Chauvet Por ahora la punta tiene dueño Se llama Alfredo Toscano Segundo Gabriel Galizani Ahí está la lucha por la segunda habitación Entre Galizani, Fantasía y Lomar Para esta competencia final De un final B del 125 Estándar se quiere escartos y la parte del mixto Ahí viene el puntero A la recta principal Se trata de Alfredo Toscano Carl 46 Aquí está Toscano primero Segundo Galizani Tercero Fantasía Cuarto está Lomar Va Carlitos Fantasía A la casa de Gabriel Galizani No puede No puede superarlo Ese es que el escartos y primero Está segundo Gabriel Galizani Tercero Fantasía Cuarto Marcelo Lomar Ahí está la máquina En esta competencia final Del 125 Super promo Super De 125 Estándar decía Ya fue la de Super promo La ganan de un 12 Tindro Molino Que se cruzaron campeón De la temporada 2009 Aquí está Alfredo Toscano primero Segundo Reis Tercero Está Lomar Fantasía Cuarto Lomar La lucha Para ese uno A Lomar A Lomar A Lomar A Lomar No puede Lomar No puede No puede Primero Está Primero Está la máquina De Alfredo Toscano Segundo Ahora van A Lomar A Lomar A Lomar A Lomar A Lomar Cuarto Fantasía Quinto Está Ezequiel Escartosi Ahí está la máquina En esta competencia final Del 125 Estándar Final B Se prepara la máquina Final A De esta categoría Aquí está la principal Y nuevo Toscano Segundo Está Rady Sani A Lomar Cuarto Fantasía Quinto Ezequiel Escartosi Que viene la principal Ahí está El feo Toscano Car 46 En la parte del mito Segundo Rady Sani Tercero A Lomar Lo busca Lomar A Lomar A Lomar Y no puede Ojo Que está Fantasía Detrás De Marcelo Lomar Ezequiel Escartosi Que está En la parte del mito Se viene la marcación De la última vuelta Para el feo Toscano Cuarto 46 Ahí viene la principal Car 46 A la última Aquí está Última vuelta Para Alfeo Toscano La última vuelta Para Rady Sani A Lomar Y Fantasía La última vuelta Aparece Quiere Escartosi En la parte del mito Se la vuelta Positual La lucha Por la segunda Educación Entre La dos máquinas Ahí viene la máquina Número 46 El feo Toscano Va a ganar La final B Del 125 Están Aquí en la jornada De ese gol Está en la contrarreta Se levanta la cuadriculada Va a ganar Alfeo Toscano Aquí está Car 46 Triunfo Segundo Organizar el tercero Mar 4 Cotocía Quinto Escartosi Se fue La final B Victoria De Alfeo Toscano ¡Gracias!